Se paró el reloj en el andén de la estación, despertó una canción en un rincón del corazón. Son de aquí, son de allá, se fueron sin poder hablar. Su familia, somos todos y nunca vamos a olvidar. Amigo, conmigo tú puedes contar. Y todos, unidos, vamos a ganar. Canta conmigo, canta, gritaremos hasta allá. Ven y dame la mano, los niños queremos la paz. Ven y dame la mano, los niños queremos la paz. Nuestra tierra llegará por la tierra y por el mar. Yo estaré, tú estarás y nunca nos podrán callar. No nos va a quitar la esperanza de vivir en un mundo sin temor. Amigo, conmigo tú puedes contar. Y todos, unidos, vamos a ganar. Canta conmigo, canta, gritaremos hasta allá. Ven y dame la mano, los niños queremos la paz. Hoy estamos aquí, te queremos cantar. El mundo quiere estar en paz, los niños queremos la paz. Hoy estamos aquí, te queremos cantar. El mundo quiere estar en paz. Canta conmigo, canta, gritaremos hasta allá. Ven y dame la mano, el mundo quiere estar en paz. El mundo quiere estar en paz. Ven y dame la mano El mundo quiere estar en paz 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 Ven y dame la mano Los niños queremos estar en paz El mundo quiere estar en paz El mundo quiere estar en paz El mundo quiere estar en paz Estamos con vosotros Os apoyamos desde España Vivamos sin guerras No estáis solos ¡Fuera la Ucrania! El mundo quiere estar en paz El mundo quiere estar en paz